Usted y yo podemos decir que el COVID-19 nos cambió la vida, y efectivamente es cierto. Al principio de la pandemia salíamos todos a las 8 de la noche a aplaudir a quienes iban a estar todo el día tratando de salvarnos la vida. Pero entonces uno decide qué hacer. Los matemáticos y los ingenieros tomamos acción. La inteligencia artificial no es magia. Es el conjunto de matemática y técnicas de ingeniería que hace que podamos reproducir conocimiento experto. Nosotros decidimos unirnos a nuestros médicos expertos para poder desarrollar una herramienta. Por eso fue que nació VivaMed, la viabilidad y validación de una herramienta de inteligencia artificial que pueda apoyar la toma de decisiones médicas en el contexto de la pandemia. Pero esto no es nuevo. Llevamos muchos años investigando y haciendo ciencia que nos permitió poder responder rápidamente a las necesidades del país. VivaMed es el conjunto de muchas instituciones e investigadores que junto con los expertos médicos queremos cambiar la forma en la que hasta ahora hemos venido haciendo las cosas. Esperamos desarrollar una herramienta gratuita y de bajo costo para no solamente los hospitales 3 y 4 del país, sino en las zonas más alejadas. Voy a dejar que el equipo de investigación les cuente precisamente qué es lo que estamos haciendo. El procesamiento de los datos debe estar diseñado para servir a la humanidad basado en el Sistema IV de la Regulación 679 del Parlamento Europeo. Los datos y la protección de uso de los datos deben encontrar un balance en el cual los datos sean protegidos y la privacidad sea garantizada, pero a la vez se debe permitir el uso de estos mismos para alcanzar fines comunes. Los datos tienen un valor invaluable para las investigaciones y no opciones científicas, son fuentes de interinformación para las investigaciones biomédicas y estudios epidemiológicos, pero la violación de los datos puede concurrir a discriminación y acciones jurídico-legales. Vamos con tecnologías adecuadas, lo suficientemente maduras para la construcción de un modelo que nos permite usar estos datos y así protegerlos y garantizando la privacidad de estos mismos. Algunas de estas tecnologías son, en un primer lugar, tenemos la tecnología blockchain. La tecnología blockchain es encargada de la gestión de permisos mediante el uso de los contratos inteligentes. En una segunda, tenemos YPFS, que es nuestro sistema distribuido, en el cual es encargado para el manejo, envío y almacenamiento de los datos. Y como tercera, tenemos nuestros algoritmos de encriptación y anonimización para garantizar el buen manejo de la información. Por otro lado, existe una complejidad a la hora de la implementación y puesta en práctica de todo el sistema de telemedicina, ya que nos enfrentamos ante múltiples dificultades, ya sean de tipo y técnicos. Por ejemplo, escasa disponibilidad en los dispositivos computacionales de alto rendimiento en clínicas y hospitales, por lo que nuestra implementación debe estar adaptada para poder funcionar sin problemas en equipos con poco y mediano rendimiento. Incluso, considerando casos extremos en los que no se cuenta con un computador, por tal motivo, se debe optimizar nuestro sistema para que funcione con fluidez en dispositivos móviles como celulares inteligentes y tablets. También tenemos los físicos, como por ejemplo en localizaciones remotas o que presentan problemas de conectividad o de telecomunicaciones. Y por último, escalabilidad en la implementación, dado el crecimiento exponencial en la atención de los pacientes entre los más relevantes. Por último, el sistema de telemedicina cuenta con máquinas de aprendizaje que apoyarán en el diagnóstico y estudio de los pacientes. Dichas máquinas de aprendizaje son entrenadas a partir de las últimas técnicas de entrenamiento artificial. Sin embargo, estas máquinas son validadas únicamente y exclusivamente bajo el criterio médico, utilizando las últimas investigaciones o avances de la medicina. Igualmente, estas máquinas de aprendizaje son entrenadas bajo el contexto de la realidad colombiana, es decir, casos clínicos colombianos, hábitos y costumbres colombianos, enfermedades persistentes en la población colombiana, entre otros. El desarrollo de dispositivos médicos es un problema multifactorial. Hay que considerar varios factores, no solo la funcionalidad del diseño dentro del desarrollo de la solución, sino también elementos regulatorios y elementos de contexto clínico y de viabilidad del estudio clínico, antes de abordar algún concepto inventivo y entrar en toda la parte más costosa de un proyecto de este tipo, que es el desarrollo. La metodología Biodesign considera dos perspectivas para mejorar el sistema de salud. Una perspectiva es plantear el desarrollo de mejores dispositivos médicos, a lo que ellos llaman Biodesign, y otra es aumentar las capacidades de entrenamiento y mejorar el entrenamiento y disminuir el costo, a lo que llaman CIVIS. La metodología tiene varias fases, digamos que la fase en la cual la estamos aplicando, específicamente en el proyecto, es la fase de realimentar el concepto inventivo. Digamos que nosotros ya tenemos una necesidad identificada y tenemos una propuesta inicial de concepto inventivo. Entonces, digamos, en esta metodología lo que estamos aplicando es cómo en ese diseño, implementación y desarrollo del concepto inventivo, se consideran desde una etapa muy temprana aspectos principalmente desde el punto de vista regulatorio. Digamos que dentro de las organizaciones a nivel mundial que tienen mucha experiencia en la aprobación de algoritmos que usan modelos matemáticos, inteligencia y algoritmos inteligentes para la detección en radiología de diversas patologías, está la FDA. Entonces, la FDA tiene dos guías. La guía que más nos interesa a nosotros es una guía general de software, de cómo se debe diseñar, reportar, definir el riesgo de un software y desarrollar y tener la trazabilidad entre el diseño, el desarrollo y la implementación del software con el fin de que cumpla lo que necesitamos a nivel médico y clínico. Y tiene una guía que es la más importante en este caso para el proyecto, que es una guía donde ellos especifican qué es lo que hay que cumplir a nivel de detección de diferentes patologías a través de algoritmos inteligentes o modelos matemáticos en imágenes radiológicas. Entonces, a través de esa guía ellos plantean unas recomendaciones desde el punto de vista de reporte del algoritmo técnico, inclusive algunas recomendaciones desde que hay que, por ejemplo, tener no solo una detección de si está sano o no está sano, o si tiene una patología o no, sino también un algoritmo de scoring o un algoritmo de puntaja que nos permita definir o leer herramientas al personal médico para definir si hay alta probabilidad o no hay alta probabilidad, por ejemplo, que sea sano o no. Y también hace una serie de recomendaciones en cuanto a la validación del modelo, ¿cierto? Cómo se debe validar el modelo, cómo se debe construir la base de datos para entrenar estos algoritmos, qué criterios hay que tener. Entonces, digamos que estos elementos desde el punto de vista regulatorio es lo que estamos considerando en el proyecto VivaMED para realimentar el diseño, modificar los diseños en arquitectura, en implementación tanto del algoritmo como del software, y así ir cumpliendo con algunos de los requerimientos regulatorios que luego nos afrontaremos cuando esto se vaya a utilizar a nivel clínico. Siendo conscientes de la necesidad imperiosa de fortalecer el sistema de salud, hemos abordado diferentes retos, desde el procesamiento del lenguaje natural hasta el desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial y aprendizaje de máquina para toma de decisiones. En particular, uno de los retos más grandes es desarrollar un sistema que sea generalizable, robusto, acertado, factible y muy serio, creíble y de alto nivel científico para que le ayude a nuestros médicos radiólogos a poder hacer un diagnóstico pronto y temprano de COVID-19. Nuestro objetivo es liberar estos modelos para que sean distribuidos a lo largo del país y tengan utilidad para otros radiólogos y médicos generales. Somos conscientes de las limitaciones de la radiografía de tórax y de la tomografía para el diagnóstico del coronavirus. Sin embargo, una herramienta adicional que permita sospechar su diagnóstico será de mucho cada fase. En la primera fase vamos a utilizar transferencia y aprendizaje. Básicamente es utilizar los modelos que sabemos que funcionan adecuado a las necesidades de nuestra población. Nuestro proyecto tendrá tres resultados. El primer resultado es un algoritmo para la detección de alteraciones relacionadas con coronavirus en la radiografía de tórax. El segundo resultado es un algoritmo para la detección de alteraciones en la tomografía de tórax. Y el tercer resultado es un sistema de teleradiología para implementar estos algoritmos de forma nacional. Ustedes entenderán la relevancia científica y la relevancia práctica de esta investigación. La ciencia como yo la conocía antes mismo desde hace una semana. De ahí que esta es una propuesta para usar toda la capacidad y la experiencia en inteligencia artificial, aprendizaje de máquina para poder apoyar a nuestros médicos. Contamos con profesionales, radiólogos dispuestos a apoyarnos en el diseño del estudio clínico. Contamos con matemáticos e ingenieros dispuestos a trabajar en mejorar las herramientas existentes e implementar una solución que sea factible, rápida y viable. Este es un compromiso desde la rigurosidad de la ciencia, desde la experiencia de desarrollo tecnológico y desde la capacidad de hacer innovación en todas las áreas de la ingeniería. Muchísimas gracias por su atención.